Jueves 25 de abril finalmente salieron todas las reseñas de Days Gone y a pesar de que está bueno, pues este... No, nos cumplió a muchos. Pero eso no importa ahorita porque es momento de informarnos, así que vámonos con esto que es Atomic News. Dieron a conocer la fecha para Super Mario Maker 2. Seguramente se acordarán que en el mes de febrero pasado Nintendo nos sorprendió en un direct, anunciando que Super Mario Maker 2 llegaría a Nintendo Switch. O sea que no tendríamos un remake del de Wii U, sino que toda una secuela nueva. Bueno, pues ahora ya sabemos cuándo es que llegará. A través de sus redes sociales, la gran nena anunció que el próximo 28 de junio el título se estará lanzando exclusivamente en el Nintendo Switch. Yo por la pura portada lo quiero, a pesar de que nunca le entré mucho al primero. Así que pues ahí vamos a estar gastando como güeyes todos los fans de Mario. Y sí, Atlus nos troleó a todos. Por fin se reveló que demonios es Persona 5S. Y a diferencia de lo que todos pensábamos que sería una versión para el Switch de Persona 5, pues resultó que sí es para Switch, pero no es precisamente Persona 5. Persona 5 Scramble de Phantom Strikers resultó ser un muso que está desarrollando Koei Tecmo. Puta madre, Dante. No mami, ¿cómo que un muso? Los musos, si no me lo recuerdan, pues son los warriors estos en los que te salen trillones de enemigos que no sirven para nada. Tú aprietas un botón y ganas y ya, no haces nada y tú ganas. Y pues van a llevar ese género al mundo de Persona 5. No se dieron fechas de lanzamiento, pero se confirmó que el juego estará disponible tanto para PlayStation 4 como para Nintendo Switch. El problema aquí, muchachos, es que si sale en una versión bonita, pues ahí voy a ir a comprarlo, porque pues pero son así, ni, 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 porque así me pasó con Fire Emblem Warriors que, híjole, no soporto ese pinche juego, pero la edición de colección está tan bonita, trae tan bonitas cosas que ahí voy como idiota a comprar algo que ni juego. ¿Se acuerdan que ayer les contábamos un supuesto rumor de que el nuevo Switch sería presentado en junio? Pues esa información ya valió madre porque Nintendo ha salido a confirmar que no, que no habrá nuevo Switch en E3. Pues sí, en las últimas semanas no se ha hablado de otra cosa más que del nuevo Switch. Unos dicen que va a ser una versión así Elite Pro bien chida, y otros dicen que no, que Nintendo se va a ir por algo así como budget, como de bajo presupuesto para que todos le puedan entrar a Switch. Pues resulta que miren, cuernos naranjas. Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, dijo que ni se emocionen, porque al menos en E3 2019 no van a revelar ningún tipo de hardware nuevo. O sea, en el Nintendo Direct D3 no esperen que salgan, ¡Ay, aquí hay este nuevo Switch! No, no va a pasar. Claro que esto no significa que no vaya a suceder, de hecho es inminente una revisión de hardware para el Switch. Siempre pasa, o sea, no se sorprendan de que viene un nuevo Switch. Siempre pasa, Nintendo lo ha hecho desde que inició como compañía de videojuegos. En cuanto sepamos más, pues les contaremos. Anunciaron beta cerrada para Mario Kart Tour. Después de haber sufrido un retraso, el Mario Kart de celulares parece que finalmente llegará este verano. Pues Nintendo anunció que tendrá una beta cerrada por ahora exclusivamente en Android. De iOS, extrañamente no se dijo nada. Una decisión bastante rara. La prueba se dará del próximo 22 de mayo hasta el 4 de junio. Y te recomendamos apurarte a irte a inscribir porque los lugares son muy limitados. En caso de que te interese probar este juego en tu Android, que por cierto seguramente va a pedir requerimientos mínimos, o sea, si traes ahí el, este, los de estos que venden en el Oxfot, que son de 300 pesos, esos no creo que lo vayan a correr, o sea, checa los requerimientos mínimos. Pero bueno, aquí el caso es que la liga la posteamos ahí en atomics.bg, busca la nota y ya ahí te sale, te inscribes y ya vas a poder jugar Mario Kart Tour antes que nadie. Lo más probable, o lo que esperamos, pues es que Nintendo nos dé acceso a esta beta para poderte contar cómo está el juego. Así que espera mucha más información. Respawn Entertainment ha salido a explicar por qué no hay contenido nuevo para Apex Legends. Seguramente recordarán pues que todo el lanzamiento de Apex Legends fue así exitosísimo, ¿no? Trillones de gente jugándolo, viéndolo en Twitch, todo. Y pues justamente esta semana les informamos que los números del juego venían para abajo, al menos en servicios como Twitch, o sea, de streaming, que ya no había tanta gente viéndolo. Esto justamente debido a que pues no ha recibido nada de contenido nuevo. ¿Por qué es esto? A ver, vamos por partes. Número uno, no tiene que ver, no tiene nada que ver Fallen Order. O sea, el nuevo juego de Star Wars supuestamente no tiene nada que ver con esto. La segunda cosa es que según Respawn, pues no esperaban que fuera tan exitoso Apex Legends. O sea, dijeron si iba a jalar, pero pues no tanto. Con esto me refiero a que parte de los esfuerzos del estudio desarrollador se fueron en corregir lo más que se pudiera el juego para que pudiera seguir funcionando con tanta gente jugando al mismo tiempo. Lo que sí recalcaron es que sí va a haber nuevo contenido. De hecho, se espera que en el EA Play de E3 2019 se revele la segunda temporada y todo lo que tendrá. Y el otro asunto que aclaró Vince Ampela, que es el director de Respawn Entertainment, pues tiene que ver con la calidad de vida de sus empleados. El directivo señaló que antes que nada está justamente cuidar a su gente. O sea, no pienso... Sí, bravo, bravo, bravo. A Vince Ampela le hace falta, pues, a todo el mundo, ¿no? En todos lados falta eso un poquito más a los dueños que, pues, llegan a abusar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Con todo lo que se ha calentado ahí con este... Pues, con lo que investiga Kotaku, que en todos los estudios hay sobre explotación y todo eso, es de aplaudir que Vince salga a decir eso. O sea, que no iba a forzar a su equipo y les iba a rebajar la calidad de vida con tal de que tú tuvieras nuevas pistolas y nuevas cosas en Apex Legends. O sea, les dijo tranquilos, gente. Y para cerrar, a pesar de todo este relajo y de que Respawn está lleno de chamba, dijo que, pues, sí, van a seguir con los planes para Titanfall, lo que sería Titanfall 3, lo cual a mí me emociona muchísimo. Siempre y cuando traiga campaña, porque si otra vez salen aunque no trae campaña, no, man. Y, pues, ya. Esa es toda la información. Por esa razón Apex Legends, pues, no está recibiendo tanto contenido como esperábamos. Creo que lo mejor es nosotros como jugadores ser pacientes y entender que detrás de los videojuegos y en general de todo el contenido que ustedes ven y consumen, hay seres humanos detrás trabajando. Entonces, pues, leve, ¿no? Muchachos, tranquilos. Si a ti te gusta Apex Legends, dales chance, porque seguramente lo van a seguir rellenando de un montón de cosas. Estas fueron las noticias más importantes del jueves 25 de abril. Recuerda suscribirte al canal, dale like a este video, compartirlo con algún amigo que también esté sin permito por los videojuegos y, por supuesto, checar todo nuestro contenido, porque hoy salió la reseña de Days Gone y toda la cosa. Entonces, no te lo pierdas. La próxima semana ya viene lo de Mortal Kombat. También paciencia, muchachos, apenas nos llegó el juego. Y nada, nosotros andamos jugando con esto. Yo les prometo tenerles impresiones pronto que, híjole, Dante, me gustó más de lo que pensé. ¿Qué te digo? Está bien padre el VR de Nintendo. La próxima semana también les cuento mucho más. Yo soy Defa y nos seguimos viendo aquí en Atomix. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!